Entonces, el ego es uno de los problemas gordos que se encuentra el emprendedor a veces. Enlazando con esto muy breve, que ha dicho antes, es que todos los proyectos tienen que tener un líder. Y es una de las principales equivocaciones. Yo sé una frase que me quedó con uno de los fundadores de Infosys, Infosys, este megatocho indio de proveedor cotizado en Nasta y tal, y él siempre decía, no, no, aquí tiene que mandar a alguien, pero cuando hay problemas tiene que mandar a alguien. Imaginaros en un barco, ¿vale?, de la idea típico que va a descubrir América, que son dos emprendedores al 50 al 50. Y en medio de la tempestad, es decir, en medio de que no hay pasta, uno quiere a la derecha y otro a la izquierda. No, en ese momento, que es de decisión ya, tiene que decidir uno, ¿vale? Igual la decisión es, la echamos por la borda al otro, ¿vale?, pero tiene que tomar alguien la decisión. Una empresa es un proyecto que requiere muchas decisiones y a veces son duras. Y una de mis responsabilidades, si yo tengo gente muy buena en esta empresa, que os digo que crece muy rápido, es echar a la gente que no es buena. Porque estos tíos normalmente no quieren estar al lado de gente que no es brillante. De verdad, es decir, esta gente puede decir dónde va a trabajar o del mundo. Si quiere estar en Barcelona, si quiere estar en Berlín, si quiere irse a Estados Unidos. Con lo cual, a la que yo le ponga a un tío al lado que es mediocre, que molesta y tal, este tío se me va. Es de verdad, es decir, este entorno evoluciona muy rápido. Gente brillante, necesitaréis gente brillante en vuestro equipo. Porque el principal problema que os vais a encontrar es en la ejecución. Y ahí es necesario uno que mande. Buenos días, soy Daniel Gómez, soy emprendedor desde… no me acuerdo. Soy empresario, he estado en todas las empresas familiares, 10, 12, ni me acuerdo cuántas. Y estoy plenamente de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Y tengo 62 años, estoy con proyectos muy innovadores. Y hace poco he estado pensando y se me han ofrecido financiación para mis proyectos. Incluso he logrado deciros, ¿para qué quiero el dinero? Sí, en todos estos años siempre he tropezado con las mismas piedras que vosotros habéis mencionado. Pero es que estoy de acuerdo en todo. Y sobre todo en el poner un abogado en tu vida. Yo os voy a decir qué necesito hoy en este momento. Yo conozco mis limitaciones. He hecho cosas importantes y me siento muy satisfecho, orgulloso. Y dos proyectos que pienso internacionalizarlos, por motivos que también habéis comentado, del mercado interior, el mercado exterior y todas estas condiciones. Y hoy lo que creo que necesito más es contratar con esta financiación a un bufete o empresa o equipo de profesionales que sepan presentar mis proyectos delante del mercado de la financiación. Porque yo, con mis limitaciones, he sido incapaz de presentarlo. Yo creo que esta necesidad también la tienen muchas personas y muchos emprendedores. Pero es una realidad que he vivido yo durante 60 años prácticamente. Varias cosas, ¿eh? Es que este tema que acabas de tocar me encanta porque me lo encuentro muy a menudo. Para nosotros, bueno, para la mayoría de inversores, una presentación al final, un elevator pitch al uso, vamos, al final es una demostración de que el emprendedor tiene interiorizado lo que está explicando. Y por lo tanto, no buscamos, o sea, esto no es Grecia en la cuna de la civilización, no buscamos un tío que tenga una oratoria espectacular, lo que buscamos es un tío que transmita, un tío que transmita, que sabe de su negocio, un tío que transmita, que se lo cree, pero a muerte, y eso es lo que buscamos. Entonces, de hecho, cuando presenta a alguien que no es el CEO, a mí me llama la atención, ¿no? O sea, es otra, no digo que si presenta al CTO ya está descartado el proyecto, en absoluto, pero ¿quién mejor que presentar el proyecto que el líder, no? Entonces, tiene que haber coherencia en todo esto. Entonces, este caso que planteas, ostras, no lo sé, si quieres hablamos más en detalle después, pero me cuesta de ver, es más, te voy a adelantar ya algo, yo si me llega a un proyecto de determinada fuente, está descartado automáticamente. Porque si tú no has sido capaz, como líder del proyecto, de moverte en este entorno inversor, de detectar cuál es el inversor adecuado para irse a presentar, de ir presentando e ir aprendiendo los fallos que has ido haciendo, A mí si me lo presenta una consultora, hostia, ¿qué va a saber la consultora de tu proyecto más mejor que tú? No lo he dicho bien, no lo he dicho bien, esta gente lo que me tienen que ayudar es... Perdón, lo que estos profesionales tienen que ayudarme, Presentarlo soy capaz de presentarlo y son productos que a los estoy en el mercado estoy facturando y tal, ¿no? Pero te están exigiendo una fase tan importante y desconozco que forzosamente tienes que contar con diferentes profesionales para poderlo presentar. La mejor presentación son los hechos, ¿no? Los hechos que esta empresa ya tiene, pero después siempre te encuentras con el hándicap de si esta empresa es demasiado grande, si es demasiado pequeña, sin ratios y tal, y muchas de las palabras que habéis usado os aseguro que ni las conozco, ¿no? O sea, tengo que convivir con este argot, con esta gente, con toda esta... Y me cuesta muchísimo, ¿no? Este es mi hándicap. Creo que una buena presentación de un proyecto, con su plan de viabilidad, con sus experiencias, con todo, bien presentado, creo que tiene mucho que... Yo creo, y ahora habiéndome lo aclarado un poquito más, sigo con lo que te decía y lo profundizo un poco más. Yo creo que lo primero que tendrías que hacer, creo, es entender cuál es el inversor para tu tipo de proyecto. Porque esto que me dices no es... O sea, alguien no deja de invertir porque no se explique bien. Yo como inversor o cualquier inversor ya te hará las preguntas que a él le interesen. Entonces, lo que hará que tu proyecto sea invertible para ese inversor o no, será la respuesta en sí, no el modo de presentarlo. No sé si me explico. O sea, al final, creo que donde debes poner hincapié, y no tiene que ser muy difícil, es buscar al tipo de inversor para el tipo de proyecto que tú tienes. Y a lo mejor este proyecto no tiene que entrar por esta jerga que hablamos nosotros, que es de capital privado. A lo mejor te tienes que ir al banco a pedir un ICO. No lo sé. Entonces, yo tiraría por ahí. Gracias. Yo lo que creo es que yo tengo un caso de una invertida conductor donde el CEO le gusta dejar el protagonismo al CMO en las presentaciones antrinversores y en eventos, pero siempre está con él. ¿Vale? Es decir, está aquí de pie porque habla muy bien y además es un tío... Y es un caso donde el CEO está muy involucrado a productos, un CEO con origen tecnológico, él es el padre de la idea, pero el CMO es un tío con un peso importante en la compañía, no es el típico CMO que tiene el 3%, sino que tiene el 15% o el 20% y él siempre presenta el CMO. Pero el CEO está ahí con él. Y en el turno de preguntas siempre responde el CEO. A mí eso lo acepto y me parece correcto, ¿vale? En tener a alguien en mi equipo que presente mejor que yo y que sea el que lidere la presentación, pero el CEO al lado de pie, ¿vale? Y respondiendo cuando hay una pregunta técnica luego de negocio, responde el CEO. Evidentemente, las características ideales del líder ideal, el que las tiene, tiene más posibilidades. Si analizamos cómo es la personalidad de Lucas Carné, la personalidad de Miguel Vicente, Lucas Carné, fundador Privalia, Miguel Vicente, fundador Let's Bonus y Guadalapop, la personalidad de Idagli, mi perfil personal, la persona de Susencinar, idealista, o sea, los que mejor le ha ido, son todos que son buenos comunicadores, tienen, entre comillas, morro para hablar, es decir, son vendedores, ¿vale? Conocen técnicamente su producto, o sea, conocen el negocio, no son el típico, no somos perfil vendedores, ninguno de nosotros antes ha hecho de comercial de vender algo, sino somos gente que venimos o de ingeniería o de marketing, todos estos perfiles vienen de uno de los dos, ¿eh? Idagli y yo pues venimos de ingeniería, Lucas o Miguel vienen de marketing, ¿vale? Ese es el perfil ideal y curiosamente es el que mejor le va. Y esas personas suelen ser líderes internos y líderes externos, ¿vale? Yo creo que un CEO como mínimo ha de ser líder interno o externo. Si tiene los dos de puta madre. Pero a veces me he encontrado casos donde veo que el CEO no es líder interno ni líder externo. No, no te pongas de CEO. O sea, aunque seas el padre de la idea, aunque seas el padre de la idea, aunque seas el máximo accionista, te pones de director de producto, te pones de director de estrategia, te pones de lo que quieras, pero deja otro. Pero el CEO, el líder del negocio y el CEO ha de ser líder interno y externo a ser posible. Hola, buenos días. Mi nombre es Plácido Ortega y quiero hacer dos preguntas, Iván, sobre el tema burbujas. Se comenta que hay una burbuja sobre startup y emprendimiento y, en mi opinión, es que hay un déficit, creo, de buenos proyectos. Creo que hay dinero, pero hay un déficit de buenos proyectos. No sé, quisiera que vosotros, con vuestra experiencia, comentarais este tema. Y después, lo que sí creo que hay una burbuja es en el tema de vendedores o vendedoras de humo, ¿no? Porque, y no lo digo por vosotros, pero en otros actos hay gente que nunca ha emprendido, que nunca ha invertido, y están de ponentes, incluso escriben libros. ¿Qué opináis también sobre este tema? Yo, si queréis, si hay burbuja, bueno, según cómo te puede ir bien. ¿Por qué? Porque hay más pasta. Con lo cual, lo normal que siempre dicen los emprendedores es que no hay pasta. Es una cosa que es falsa, realmente. Hombre, sí que no hay pasta. Estamos en el año 2008, 2009, 2010. Ahí sí que hay restricción porque hay gente que no la tiene líquida. Cuidado. En este momento, lo que sí que hay es mucha pasta líquida. Lo que falta es gente que presente proyectos donde tú pongas un euro y salga más de un euro. Eso simplemente es lo que falta. Y yo creo que falta gente que sepa ejecutar bien. Porque todos podemos tener magníficas ideas, pero fijaros que al final los tres terminamos hablando muchísimo de personas. ¿Vale? Porque al final son las personas que detectan rápidamente si un proyecto va mal, puede corregir. Y yo, simplemente es esto, pero la burbuja no va mal. Si es que es pasta. En el mercado hay más liquidez. Si no hay burbuja, pues te cuesta más levantar el dinero. Yo lo que creo es que el problema que hay aquí es que el gobierno, no sé si intencionadamente o malintencionadamente, creo lo segundo, ha querido mezclar el concepto de autoempleo con emprendedor innovador. ¿Vale? Yo creo que lo han que hacer porque el objetivo era convencer a un montón de parados que se borrarán del paro y se irán de alta como autónomos. ¿Vale? Y por eso creo que una ley de emprendedores que huele más a una ley de autónomos con el título ley de emprendedores. Y de repente les acaba de dar galón y gorro a los autónomos. ¿Vale? Y me parece bien y me parece muy correcto que haya autónomos. ¿Vale? Pero realmente no se puede comparar el emprendedor innovador, el emprendedor creativo que crea empleo, que genera facturación, que paga impuestos sociales y que su objetivo es crear una compañía grande, internacional, emprendedores que no solamente hay en el mundo digital, sino que lo ha servido en su día, sobre todo en Cataluña, a los fundadores, no sé, Camper, Caprabo, no sé qué, no sé cuál. Somos una tierra que genera emprendedores con ganas de comerse el mundo. ¿Vale? No se puede mezclar al pequeño autónomo con el emprendedor de verdad. Y no lo han querido mezclar. Yo creo que para que gente se suba al barco y se la pegue, da igual, pero así se borraban personas del paro. ¿Vale? Yo creo que burbuja de emprendimiento hay por mezclar el autoempleo con el emprendimiento en serio. ¿Vale? En los demás países el entrepreneurship es el entrepreneurship y ahí no entra el autoempleo. No lo meten en el paquete de entrepreneurship en los demás países. Son otro tipo de perfil distinto. Esto creo que es una cosa que ha provocado sin querer el Estado y que la prensa, como no se entera, pues lo ha comprado. ¿Vale? Con respecto a si hay más proyectos buenos o más dinero, digamos, nosotros desde Conector vemos que proyectos buenos hay. ¿Vale? Y siempre ha habido. Pero en general los proyectos cojean. Es decir, la gente sigue equivocándose en crear en lo que yo llamo el ideal founder team. Es decir, la gente no se juntan los ideales para crear el proyecto. Y cuando las pocas veces que ocurre que se juntan los ideales es cuando van bien las cosas. Entonces yo insisto y recomiendo a los emprendedores que tarden un poco más en el ensayo en crear en su negocio, pero que encuentren los socios ideales el cero day. ¿Vale? Es decir, el día cero. ¿Vale? Y una aceleradora te ayuda porque al final cuando alguien como Martillo o como yo vemos a alguien le decimos al emprendedor de ti yo, yo le pongo los deberes. A veces en seis meses quiero que tengas un segundo muy bueno. Si no, no voy a invertir en ti. Entonces, y la gente no se da cuenta de ese error. Los que se dan cuenta lo corrigen. Perfecto. Se acaba invirtiendo en ellos. Y los que no, pues se acaban hundiendo con su barco pilotando ahí en medio de la marea. Respecto al tema burbuja, el otro día leía una entrevista a Caviedes, que de esto sabe un rato, y él afirmaba que sí había burbuja, ¿no? De todas formas, yo creo que hay un poco como apuntaba Martí, hay que analizar qué significa burbuja, ¿no? Burbuja, y creo que podríamos estar de acuerdo, quiero decir que hay un capital que ha fluido hacia la inversión en startups que antes no estaba. Bueno, en cualquier caso, yo creo que eso no tiene por qué ser malo para el emprendedor, porque quiere decir que habrá proyectos que antes no se financiaban que ahora sí, y el tiempo dirá si son los correctos o no, son viables o no. Y para el inversor, pues, bueno, quiere decir más competencia a la hora de convencer al proyecto que tiene tracción en el mundo inversor, pues, bueno, tendremos que dejar más clara nuestra ventaja competitiva, el por qué tiene que aceptar nuestro dinero. Por lo tanto, yo creo que tampoco nos tiene que asustar. Y respecto a tu segunda pregunta, yo creo que es trabajo de cada uno cuando busca algo, cuando va a un sitio, escuchar lo que dice cada uno y mirar si lo que explica tiene coherencia con lo que ha hecho, ¿no? Con lo cual, se ve si una persona tiene la experiencia suficiente para afirmar lo que afirma. Eso es un trabajo que tiene que hacer cada uno y ver si se está vendiendo humo o no. Curiosamente, lo que pasa es que muchas veces la gente que vende más humo tiene mucha aceptación, ¿no? Entonces, bueno, pero eso en cualquier caso será problema de la gente que se lo compra, no de la gente que lo vende, ¿no? Gracias. 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 Gracias.